Prevención de accidentes en el hogar Nuestro hogar es el sitio donde construimos nuestras esperanzas y anhelamos ver a nuestra familia feliz, llena de alegría y futuro. Sin embargo, en nuestro hogar pueden existir peligros capaces de generar serios problemas. Hoy escucharemos una interesante historia. Anita y José son hermanos y alumnos de segundo año. Ambos están en la clase de la maestra Esperanza. Ella les enseñó cómo prevenir accidentes en casa, en especial las quemaduras. Cierto día, cuando habían terminado ya su jornada de estudios, regresaron cansados y hambrientos a casa. José ayudaba a su mamá a poner la mesa mientras Anita se lavaba las manos para comer y su papá terminaba la comida. Cuando a ella de repente le entra cierta curiosidad por acercarse a la estufa, tocó el sartén y ¿qué creen que pasó? Ella se quemó. Fue grave para Anita. Ella lloraba porque le dolía su brazo y no podía ir a la escuela. Estaba triste porque tenía que quedarse en casa para poder recuperarse. Es por esto que Anita en compañía de José ahora ayudan a su mamá cada día a poner los cubiertos sobre la mesa, entre otras actividades, ya que en estas no corren riesgo de alguna quemadura y a la vez colaboran en la familia. Por eso la maestra Esperanza les enseñó en clase que los niños deben tener cuidado de no acercarse a la estufa mientras están cocinando, ya que los recipientes en ella pueden contener líquidos hirviendo y pueden quemarse. La maestra Esperanza también les enseñó que los adultos no deben cocinar ni manipular líquidos calientes con un bebé en brazos o cerca de la estufa. Al terminar la semana, la familia de José visitó al tío Joaquín y se llevaron una triste sorpresa. El bebé de la familia también había sufrido un accidente cuando introdujo un objeto de metal al enchufe de la sala, provocando en el bebé quemaduras en sus manos. Fue en ese momento que Anita explicó a la familia lo que le había pasado y cómo prevenir estos accidentes, ya que la maestra Esperanza les dio una excelente clase sobre prevención de accidentes. Por último, recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas.